Bueno, tomando como referencia entonces este esquema, aquí podemos identificar varias zonas que ya hemos estado viendo, identificando, ¿cierto? Tenemos la zona correspondiente al ismo de la fauce, ¿cierto? La úvula que tenemos ahí en sombresía. Y lo que vamos a hablar ahora corresponde precisamente a la parte más bien de la lengua, ¿ya? La mucosa especializada se encuentra en el dorso de la lengua y eso es, digamos, lo que nosotros vamos a estar describiendo ahora, el dorso lingüal. La mucosa especializada se organiza principalmente a través de estructuras que se llaman las papilas o papilas gustativas. Y las papilas corresponden a una disposición particular que adquiere el epitelio con su corium principalmente, ¿ya? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de papilas y vamos a tener papilas que son de esta forma, que son como pelitos cortos, ¿cierto? Y esta es lo que nosotros vamos a reconocer como las llamadas papilas filiformes, ¿ya? Papilas filiformes. Y estas papilas filiformes son papilas que son anguladas, ¿cierto? Como estamos describiendo acá. Y esta conformación obedece, tal cual como estábamos señalando hace un ratito, a esta forma en la cual se relaciona el epitelio con su corium probablemente tal. Estas papilas filiformes son las que nosotros regularmente vemos distribuidas dentro de lo que es todo el dorso de la lengua. Él le queda ese aspecto como si fuese toalla. Y lo relevante es reconocer que estas papilas filiformes, dentro de su estructura, lo que vamos a estar viendo es una disposición más bien de un epitelio plano pluriestratificado. De un epitelio plano pluriestratificado, que es lo que vamos a tratar de dibujar acá ahora. Con todas las características que reconocemos de él. La disposición de las células cuboidales centrales, basales, perdón. El estrato acantósico. Tengo poquito espacio acá, así que me van a perdonar esta. Y va a llegar su estrato granuloso y el estrato córneo. Recordemos que este es un epitelio queratinizado. Entonces, lo relevante es que este estrato córneo es el que nosotros vamos a estar viendo acá. Y es lo que le va a conferir muchas veces que la lengua tome un aspecto blanco. Entonces, este aspecto blanquecino se debe principalmente a la disposición de su estrato córneo. Mientras tenemos un estrato basal acá presente. Un estrato espinoso. Con todas las células que nosotros ya sabemos, y también las células de la Angerhans. Que van a estar ahí siempre presentes. Y este estrato córneo, dado que estamos en presencia de un epitelio plano pluriestratificado queratinizado, es lo que va a permitir que estas papilas tengan una prolongación casi exclusiva de queratina. Eso es básicamente lo que uno está observando. Recordemos que esta prolongación papilar del tejido conectivo, lo que busca siempre es asegurar nutrición. Entonces, generalmente aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos presentes. Vamos a agrandarlo un poquito. Y estos vasos sanguíneos son los que de Agumbo van a estar aquí buscando nutrir al epitelio en todo lo que implica su dinámica para mantenerlo ahí. Pero esa es la función del core. Así que es lo que vamos a estar viendo en esta parte. Estas papilas filiformes las encontramos ampliamente distribuidas en toda la superficie del dorso lingual. Entonces, vamos a estar viendo que su disposición, vamos a tratar de ver si nos resulta bien, lo vamos a encontrar distribuida en todo ello. Entonces, estas papilas filiformes es lo que le da ese aspecto como de toalla, de superficie como media rugosa y que vamos a encontrar ahí presente. Dentro de lo particular del comportamiento de las papilas filiformes es que su principal función es de arrastre, es de retener el agua, de permitir... Los perros, por ejemplo, tienen papilas filiformes muy desarrolladas justamente y los gatos para poder hacer la limpieza pertinente de su superficie y de poder tomar agua. Entonces, eso es algo que permite este tipo de estructuras papilares. Entonces, esto correspondería a las primeras estructuras que estamos describiendo y son las papilas filiformes. Un aspecto que tenía que señalar también es que estas son sensibles a las condiciones de nutrición. Cuando una persona está con anemia o está mal nutrida, estas papilas filiformes suelen achicarse y muchas veces adelgazarse de tal forma que dan la impresión que hasta hubiesen desaparecido. Entonces, de tener papilas muy desarrolladas o muy bien presentadas, en lo que implica las características habituales que uno está habituado a ver, estas perfectamente pueden pasar a adelgazarse y hasta atrofiarse. Entonces, esto se debe a que las papilas filiformes son sensibles a la nutrición. ¿Quién es el responsable de la nutrición? Los vasos sanguíneos, ¿cierto? Pero cuando hay poco aporte de oxígeno, como ocurre en las condiciones de anemia, las papilas filiformes son las primeras en atrofiarse. Por eso, cuando uno quiere evaluar anemia, uno le pide al paciente que saque la lengua. Cuando le pido que saque la lengua, veo varias cosas. Uno, el color de la mucosa, que tiene que ser rosado. Veo la mucosa no queratinizada, ¿cierto? Que suele ser más rosada incluso todavía. Veo el color, pero morfológicamente yo veo si el dorso de la lengua está o no con las características que necesitamos. Y cuando está alterada la forma, y nos aproximamos más bien a formas atrofiadas, es muy probable que ese paciente esté cursando una anemia. ¿Cómo yo valido la anemia? Pidiéndole un hemograma, un examen de sangre, y con ello nosotros vamos a tener la claridad de cuál es su condición diagnóstica para poder ayudarnos. Entonces, como vemos, esto nos sirve para evaluar a nuestros pacientes y podemos ver efectivamente condiciones en las cuales puede haberse afectado como por una condición de anemia. Hay ciertas circunstancias en las cuales las papilas filiformes se alargan. Y cuando se alargan, generalmente, es a expensa del estratos corneos. Y confiere un aspecto como si fuesen pelos. De hecho, no es muy agradable al examen físico. Y vamos a ver como si tuviese una peluca. Y así generalmente es como se ve. Entonces, esto regularmente ocurre en condiciones donde hay una alta irritación del dorso de la lengua. Entonces, cuando hay una irritación, las papilas sobre reaccionan y crecen y se alargan. A eso se le llama lengua velluda. Y da impresión como si fuese una lengua con una peluca. Entonces, la pregunta interesante es qué condiciones creen que puede generar una irritación. ¿Qué condición puede irritar la lengua? Y generalmente, lo que más provoca lengua velluda, de acuerdo a lo que me ha tocado ver en mis pacientes, es el abuso de enjuagatorios. Entonces, el paciente usa mal un enjuague, lo ocupa más veces de lo que uno le está indicando, lo ocupa tres, cuatro veces al día, por un mes, dos meses. Y al final, las papilas filiformes reaccionan de tal forma que generan estas prolongaciones y extensiones generando este aspecto de lengua velluda. Entonces, como ven, lo que estamos viendo es que las papilas filiformes pueden reaccionar tanto a condiciones de malnutrición o condiciones de sobreestimulación, como podemos ver, una condición de irritación. Entonces, las papilas filiformes tienen esa función. Ojo que las papilas filiformes en sí no aportan con la percepción de los sabores. En realidad, su principal función es más bien de tipo mecánica y su aporte a la percepción del sabor es cero, para que lo tengamos presente también dentro de lo que es las particularidades de este tipo de papilas. Entonces, el primer tipo de papilas son las papilas filiformes. Son cuatro los tipos de papilas los que tenemos que ver. Primero, filiformes. El segundo tipo de papilas corresponden a las papilas fungiformes. Entonces, las papilas fungiformes tienen una forma de hongo, que es el término que, por eso se le llama fungiforme. Vamos a agrandarlo. Vamos a agrandarlo. Vamos a agrandarlo. Fungiforme. Y estas papilas se ubican de manera aislada. A diferencia de como los veíamos en el caso de las papilas filiformes, estas las encontramos de a una. Entonces, cuando las estamos viendo y observando, lo que vamos a tener inmediatamente al lado son las papilas filiformes. Eso es un poco para que lo tengamos presente, porque la disposición de este tipo de papilas es aislada. La característica que estamos viendo acá es que el corión va a acompañar obviamente esta estructura y lo va a acompañar como corresponde, haciendo las prolongaciones epiteliales, las crestas epiteliales y las prolongaciones de tejido conectivo o papilas conectivas. Y en esto vamos a encontrar nuevamente un epitelio plano pluriestetificado. Entonces vamos a tener el estrato basal, como corresponde, el estrato corneo, perdón, el estrato espinoso y el estrato granuloso y el estrato corneo probablemente tal. Entonces esto es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo en todo el espesor del epitelio. Aquí vamos, estamos tratando de ilustrar nuevamente y vamos a tener entonces un estrato corneo ahí caracterizado y con todas las capas que caracterizan a un epitelio de revestimiento. Entonces aquí vamos a ver si lo puedo copiar. Ahí lo tenemos. Etcétera, 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 etcétera. No me ha quedado medianamente bueno, pero... No voy a insistir mejor. Entonces esta disposición del epitelio y esta disposición del tejido conectivo hace que esta estructura sea bastante vascularizada. Entonces nosotros aquí vamos a encontrar numerosos vasos sanguíneos, numerosos capilares y por ende va a permitir que estas papilas, estas papilas fungiformes se caracterizan por ser principalmente intensamente rosadas o muy brojizas, vamos a dibujar otro vasito más. Entonces recordemos que todo esto está ocurriendo dentro de un marco de tejido conectivo, ya, ahí están las filas colágenas, vamos a desgazarlas. Un tejido, en este caso, el corion se hace más denso, ¿cierto? Recordemos que el corion se reúne rápidamente con la submucosa para después llegar a un plano muscular, ¿no? Entonces aquí más abajo yo debería dibujar un músculo, pero es lo que vamos a estar viendo acá. Dentro de lo particular de las papilas fungiformes es que vamos a encontrar una estructura dispuesta en ella que corresponden a las papilas, a los corpúsculos gustativos. Y los corpúsculos gustativos, vamos a darnos cuenta que son estructuras que histológicamente parecen como gajos de naranja, ¿ya? Vamos a dibujarlo a continuación, ¿ya? Entonces esta estructura que estamos dibujando acá, y que vamos a colorear, es lo que corresponde al corpúsculo gustativo, ¿ya? Este corpúsculo gustativo, al ser una estructura sensorial, necesariamente debe estar inervado, ¿cierto? que al final es que va a reportar la información sensitiva a la estructura que corresponde, ¿ya? Al sitio donde corresponde. Obviamente esta estructura, nosotros la encontramos presente en varias zonas. Y lo vamos a encontrar dispuesto en varias zonas referente al epitelio probablemente tal, ¿ya? Entonces todas estas zonas son estructuras inervadas y que van a ir reportando entonces la información de los gustos como necesitamos. Ahora bien, estas papilas gustativas que corresponden ya a las papilas fungiformes, fungiformes viene de hongo, ¿cierto? Van a tener este corpúsculo gustativo. Y este corpúsculo gustativo, ahora vamos a dibujarlo un poquito más en detalle, corresponde a una estructura que se encuentra, ¿cierto? asociado al tejido epitelial. Aquí tenemos el límite epitelial, el límite epitelial. Y esto se va a disponer principalmente como si fuesen gajos de naranja. Son células más bien cilíndricas, alargadas, que son células especializadas. Entonces vamos a encontrar zonas de multiplicación y que se va a caracterizar por tener una célula que va a ser la responsable de la percepción del gusto. ¿Verdad? Esto debería estar junto, por si acaso. Debería estar bien conectado. ¿Verdad? Y vamos a encontrar entonces que en torno a esa célula que está en posición para percibir esto es la que va a estar directamente innervada. Y es la responsable de la percepción del sabor probablemente tal. Esto debería verse más redondo. Voy a dibujar otro a ver si me queda más bonito. Nosotros deberíamos encontrar entonces una estructura más bien redondeada. ¿Ya? Ahí voy a dejar las células límites mejor primero. Y nos damos cuenta que la disposición de ellas son células más bien alargadas, curvadas, con su núcleo. Vamos a encontrar células de diferente tipo. Tienen el nombre de estas células por ahora no las vamos a decir porque tienen nombres que se llaman algo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. En realidad no me parece relevante en este momento que las comprendamos. Y saber si que esta célula de acá va a ser la célula sensitiva que va a percibir, la célula sensorial, perdón, que va a percibir el gusto. Y esto de algún modo genera un recipiente, cosa que las partículas de alimentos o lo que estemos nosotros percibiendo en nuestra lengua llegue acá, entonces genera como un depósito. Y este depósito hace que estimule a esa célula que va a ser la que en definitiva va a permitir la transmisión del impulso nervioso, la generación de la percepción del sabor. ¿Ya? Entonces, a esta estructura es lo que se le llama corpúsculo gustativo. Corpúsculo gustativo. Y este corpúsculo gustativo, de acuerdo a lo que nosotros estamos empezando a reconocer, es lo que encontramos presente en las papilas fungiformes. Este corpúsculo gustativo no se encuentra en las papilas filiformes. Las papilas, habíamos dicho que las papilas filiformes se encuentran distribuidas en toda la superficie del dorso lingual y no llevan consigo corpúsculo gustativo. No así, las papilas fungiformes. Las papilas fungiformes, habíamos señalado que su distribución es de manera aislada. Y entonces vamos a encontrar que son estas células, perdón, son estas estructuras que regularmente uno va a ver como puntos rojos, separadas y aisladas. Entonces, cuando se saquen la lengua ustedes, o sea, me refiero, saquen la lengua para mirarla en el espejo, ¿cierto? Cuando observen su lengua, van a ver una textura dominante que va a estar dada por las características de las papilas filiformes, puntos rojos que son los que aportan las papilas fungiformes y eso va a ser lo que más ustedes van a estar observando al momento de tener que describir las características de este tipo de estructura. Entonces, visto ya las papilas filiformes y fungiformes, nos queda a ver las papilas calisiformes. ¿Y las papilas? Sí. ¿En los corpúsculos gustativos ¿quién son esos puntitos que están arriba en el dibujo? Son las partículas que deben de estimular a la célula sensitiva, a la célula sensorial, perdón. Son los corpúsculos que corresponden a las partículas que deben de permitir identificar el gusto, ¿ya? La percepción del gusto es un fenómeno físico. Entonces, si es un alimento, si es un cuerpo extraño, sea lo que sea, debe llegar a ubicarse en esta zona para que pueda ser estimulada en definitiva la célula que va a percibir el gusto en sí, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, lo que debe de ocurrir, lo que debemos de observar. Son partículas que van a estimular, ¿ya? Y el otro grupo de papilas que tenemos que ver corresponden a las papilas calisiformes. Las papilas calisiformes son las papilas más grandes que tenemos nosotros en la lengua. Se les llaman calisiformes porque nos recuerdan un cáliz. Y son papilas muy grandes. Y de estas son las que nosotros ubicamos regularmente en la región posterior de la lengua y de las cuales nosotros regularmente con suerte alcanzamos a examinar a ver dos nomás. Estos se distribuyen conformando una B. Vamos a dibujar una lengua más larga, ¿cierto? No sé si la sacamos. Entonces, la distribución de esta lengua va a hacer que las papilas calisiformes se presenten disponiéndose como si fuesen una B. ¿Ya? Una B con vértice posterior. Y el número es bastante finito en realidad. Se hablan de 7, 11 papilas y cuando uno lo va a examinar bucalmente generalmente uno ve hasta ahí nomás. Ya cuando saca más la lengua el paciente puede terminar vomitando. Entonces, eso es desagradable pero es un poco para que nosotros reconozcamos cómo se distribuye. Dicho de otra forma, tenemos una distribución masiva de papilas filiformes, esta distribución más espaciada de lo que son las papilas filiformes pero distribuidas de manera aislada y estas 9 a 11 papilas que se suelen encontrar distribuyéndose en forma de una B con vértice posterior en la zona más posterior probablemente tal de la lengua. Las papilas calisiformes se caracterizan principalmente por tener esta forma como se dice de calis suelen tener se genera también un surco en torno a ellas ahí donde se instalan y esto también hace que producto de este surco se le llaman papilas circunvaladas circunvaladas al momento de mirarlo esto desde una vista más superior las veríamos como así y eso hace que adquieren una forma como de calis ¿cierto? y este surco es lo que le da ese aspecto de circunvaladas le confiere el nombre circunvaladas al igual como lo habíamos visto en el otro en la otra célula en la otra estructura el tejido conectivo va a estar acá presente generando esta distribución como la hemos ya descrito anteriormente y acá vamos a encontrar también corpúsculos gustativos ¿ya? con la misma lógica que hemos estado describiendo y lo vamos a encontrar presente principalmente en esta zona como lateral del de la estructura como ahí entonces ahí donde se va a distribuir donde se van a ubicar principalmente los corpúsculos gustativos y desde ahí entonces tendrá que desarrollarse la red nerviosa suficiente para explicar y llevar a nivel del sistema nervioso central la ubicación de esta estructura vamos a darle color ahora ahí te atiendo vamos a tener los corpúsculos gustativos ahí corpúsculos gustativos y generalmente vamos a encontrar los distribuidos en esta zona recuerden que he tratado de dibujar cosas redondas no me han salido mucho ahí va a ser interesante que vean cómo son en la literatura y la fibra nerviosa que va a aportar la información correspondiente para poder ver qué estamos comiendo para poder sentir en realidad y eso se va a nivel del sistema nervioso central bien ahora sí una pregunta que iban a hacer no sé si no no sé cuáles eran los los espacios a los lados de la papila calciforme los que señalo con una flecha sí son espacios son senos son espacios que están ahí distribuidos para que o sea que es lo que la definen su conformación en realidad son surcos que están ahí lo que sucede ahí es que ahí también se van a depositar alimentos se van a depositar partículas alimenticias para poder completar la percepción del estímulo gustativo entonces es una conformación anatómica es una conformación anatómica macroscópica podríamos decir de lo que de cómo se ubican y cómo se encuentran las papilas en esta forma tenemos papilas foliadas como que se proyectan tenemos papilas fungiformes que también son como papilas más gruesas cierto y tenemos las papilas calisiformes que se caracterizan por tener un surco a su alrededor y que es la que de algún modo delimita su conformación de calis que es básicamente lo que estamos viendo ¿ya? entonces tenemos las papilas filiformes fungiformes y calisiformes y nos queda solamente un último grupo de papilas que corresponden a las papilas ¿profe? foliadas sí, dime disculpe ¿en el surco era donde se ponía como la comida? sí, ojo pero sería erróneo decir comida son las partículas alimenticias que van a permitir estimular al corpúsculo gustativo ¿ya? es eso ¿ya? recuerden que el corpúsculo gustativo para que se active o se estimule tiene que recibir la partícula que lo estimule es eso serán fragmentos de serán partículas de todo nivel microscópico son lo suficiente para percibir el sabor de las cosas ¿ya? y el último grupo de papilas que decía que nos faltaba por describir corresponden a las papilas llamadas foliadas papilas foliadas vamos a ordenar esto de nuevo tenemos las filiformes las fungiformes y tenemos las papilas calesiformes entonces el tercer el último grupo de papilas corresponde a las papilas foliadas y estas papilas foliadas se ubican hacia la región hacia la zona posterior del borde lateral de la lengua si nosotros tuviéramos que dibujar entonces una lengua que viene de la orofaringe ¿cierto? de la orofaringe dorso ¿profesas ¿papilas cuánto? foliadas foliadas entonces estaba haciendo el recorrido de la orofaringe dorso lingual vértice vientre de la lengua piso de boca si básicamente tenemos esa estructura las papilas foliadas se distribuyen en esta zona de acá y suelen tener esa forma se ubican en la región posterior del borde lateral de la lengua ¿ya? entonces estas papilas foliadas nuevamente van a corresponder a conformaciones de tejido epitelial y del corión subyacente y que hacen que adopten una forma como de dorsos de libro foliadas viene de folio de libros de hojas que están empaquetadas entonces esto debería de recordarnos como si fuese una biblioteca eso es básicamente la pretensión de darles el nombre pero lo que vemos generalmente son estas zonas como sobreventadas y medias surcadas son escasas en el ser humano no cumplen muchas funciones no se le describen grandes funciones sino que son más bien vestigios de de formas más bien ancestrales que quizás pudieron haber cumplido alguna función en el ser humano en edades más primitivas entonces no tienen gran función ni se le describe en realidad algún rol especial como si vemos en las fungiformes en las calisiformes y en las foliadas estos son más bien remanentes de algún proceso evolutivo y que están ahí presentes entonces esto corresponde a las papilas foliadas que si bien no cumplen una función particular es muy importante igual reconocerla porque nosotros vamos a poder verlas vamos a examinarla y más de un paciente va a consultar por qué fue lo que se vio en la lengua y una de las posibilidades por la cual te voy a preguntar es porque haya visto eso y cree que tiene cáncer cree que se va a morir etcétera etcétera entonces uno tiene que explicarle eso corresponde a papilas foliadas ya entonces eso para que lo tengamos presente dentro de lo que explica los reparos anatómicos normales que nosotros vamos a estar viendo dime es que por como usted la describe se me imagina grande ¿es posible verla a simple vista entonces? bueno ahí vamos a hacer un ejercicio y tratar de ver y tratar de identificarla son ¿vamos a ver fotos reales? sí son como largas pero están muy atrás entonces no es tan fácil verlas ¿ya? generalmente van a estar de a tres o cuatro no son tantas más y va a depender de qué tan gruesas sean dependiendo de las particularidades de cada paciente entonces eso digamos es algo que uno debe tener claro de que no siempre van a ser tan evidentes pero la ubicación es borde lateral región posterior de la lengua ¿ya? entonces eso es básicamente lo que nosotros tendríamos que ver y eso en cuanto a las a las características morfológicas histológicas de la lengua ¿ya? esto es lo que caracteriza la muscosa especializada y es lo que ahora vamos vamos a ir tratando de reconocer con fotografías clínicas por último espérame un ratito por último es relevante reconocer que en el marco de todas estas estructuras anatómicas que estamos viendo hay una estructura que también tenemos que reconocer que no tiene nada que ver con las papilas pero sí es algo que al paciente muchas veces se las descubre y cuando las ve se espanta y corresponden a las amígdalas linguales y las amígdalas linguales suelen verse a veces medias azuladas y a veces medias amarillentes y corresponden a acumulaciones de tejido linfático son más irregulares que lo que uno observa en las papilas foliadas las papilas foliadas parecen lomos de libro ¿cierto? en cambio esto se ven como acúmulos como estructuras más bien nodulares irregulares pero sí bien definidas y que suelen verse o a veces amoratadas o a veces incluso medias amarillentes y eso corresponden a las amígdalas linguales estos como son reparos anatómicos normales lo vamos a ver también en el lado contrario en lo que debería pasar y esta misma amígdalas linguales es parte de lo que corresponde al anillo de Valdayer que corresponde a toda esta estructura de tejido linfático asociado a mucosas que encontramos en el en el ingreso del tubo digestivo eso que también lo comentamos la vez pasada entonces si nosotros tuviéramos que identificar donde se encuentran las veríamos por acá acá veríamos nosotros las amígdalas linguales acá en esta zona y por otro lado las papilas foliadas las veríamos generalmente un poquito más adelante las veríamos por ahí pero como les decía no nos aportan mucho en cuanto a funciones sino que son más bien remanentes vestigiales de lo que alguna vez fueron o se dice que fueron ¿ya? ¿preguntas hasta acá? Ya entonces las papilas foliadas están en el borde lateral de la lengua y posterior frente de las amígdalas linguales por ahí deberíamos encontrarla ¿ya? por ahí deberíamos encontrarla un ejercicio que podrían hacer y de hecho se lo podría plantear incluso es que se saquen fotos de su lengua y vean todas las cosas que hemos estado describiendo respecto a la estructura a los reparos anatómicos relevantes las zonas anatómicas donde se ubica la mucosa del revestimiento la masticatoria la especializada y etcétera etcétera cosas que hemos estado conversando aquí en este rato bueno entonces sería el momento ¿con ese ejercicio sería el momento de pesquisar cáncer? bueno siempre un ojo tiene que ser bien agudo y reconocer todo lo que es anormal ¿ya? puede ser cáncer puede ser alguna malformación puede ser una infección puede ser varias cosas por ejemplo en este mismo caso que es de un estudiante de posgrado él tiene que alterar su mucosa de la cara interna de la mejilla ¿ya? si se fijan se ve más blanquecina y esa disposición blanquecina se debe a que dado a los hábitos que él presenta la mucosa se engrosó y de ser una mucosa no queratinizada esta zona está queratinizada ¿pero por qué está queratinizada? por la fricción la fricción el trabajo masticatorio se muerde la mejilla y tenemos aquí una condición alterada y esto digamos lo que tenemos que observar no necesariamente buscar cáncer buscar alteraciones todo lo que se escapa de lo normal lo vemos acá en esta zona y también lo vemos acá y acá fue más severo porque aquí hay pérdida de la integridad del epitelio aquí hay conectivo ya expuesto una zona ya más próxima casi a una ulceración producto del mismo hábito de masticarse la mejilla interna la cara interna de la mejilla ¿ya? así que ver todo busca los reparos anatómicos normales y ver las cosas que pueden ser particulares de acuerdo a lo que estamos viendo y que notan que se escapa de lo que hemos estado describiendo si se fijan volviendo aquí al dorso de la lengua vamos a ver que principalmente se encuentra dominada por esa estructura como pelos de toalla ¿cierto? como si fuese una toalla y ese aspecto de toalla es producto de las papilas filiformes que es la que ya describimos dijimos que estas papilas podrían agrandarse en condiciones de irritación y bien sabemos que el extremo está cubierto o sea corresponde a queratina producto que es como se dispone el epitelio en esa zona entonces por eso esta zona se ve más blanca porque es queratina así entre comillas de simple y en la parte más anterior se ve menos queratinizada porque puede verse al mismo hábito de comer al hablar hace que esta zona esté más expuesta a roce y ese roce hace que se vaya perdiendo la queratina no así en el sector posterior pero eso depende ya más hábitos particulares entonces papilas filiformes distribuidas en todo el dorso de la lengua y que tienen finalidades principalmente de tipo mecánica no así con la percepción del gusto estos puntos rojos como vemos se observan bastante bien son bastante bien definidos y es lo que corresponde a las papilas fungiformes las que tienen aspecto de hongo estas recuerden que tienen una se dispoyan de manera aislada y siempre van a estar asociadas a papilas filiformes a su alrededor estas papilas son muy vascularizadas y por eso hace que el aspecto al momento del examen físico sea rojo estas papilas también suelen inflamarse ¿ya? y cuando se inflaman es como si uno tuviese una espinilla lo más probable es que a algunos de ustedes ya le habrá pasado y duele bastante son muy dolorosas cuando se inflaman entonces esta condición de inflamación se debe nuevamente porque son tejidos altamente vascularizados ¿no? y el estero altamente vascularizado y como está expuesto en una zona de trauma como en la superficie de la caída bucal entonces eventualmente puede lesionarse y generarse una papilitis ¿no? que sería bien es bien notorio cuando nos da más de algunos de ustedes le ha pasado y es muy doloroso cuando ocurre y eso después se rompe y desaparece y atrás como ven aquí creo que no se ve ninguna pero atrás deberían encontrarse las papilas calisiformes ¿ya? que recuerden que tiene una forma de una B en su distribución esta B es de vértice posterior siempre son alrededor de nueve once generalmente se habla de que es un número impar ¿en la mejilla también hay papilas calisiformes? no estoy dibujando aparte la forma de la B esto es básicamente lo que nosotros vemos ¿ya? nosotros tenemos un acceso visual a esta zona no más y esto es generalmente lo que nosotros vemos ya cuando al paciente le traccionamos la lengua o pedimos que haga o algunos que pueden sacar la lengua más se podrá ver la B pero casi nunca se puede observar y es como se distribuyen anatómicamente la lengua perdón las papilas calisiformes en la región del dorso de la lengua en la parte más posterior probablemente ojo que aquí hay un surco una línea media que siempre conviene tenerla presente dentro de la observación ¿ya? entonces con eso vemos la distribución las características morfológicas e histológicas voy a ver en la otra fotografía se acaban harto la lengua veamos si si las podemos identificar acá acá algo se ve hay una acá hay otra acá hay otra por acá algo se puede ver pero deberíamos hacer un recorrido y tratar de encontrarla la última por allá acá y etc pero es difícil de ver si fijan estas papilas fungiformes son más grandes en el caso de esta persona que es otro colega por si acaso y al momento de examinar la lengua por acá deberían estar las papilas folia y la mitra lingual se ubica por detrás entonces aquí vemos el esquema de la boca ya podemos reconocer las particularidades de cada sitio anatómico epitelio queratinizado 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 no queratinizado y podemos ya empezar a adornar nuestra nuestro esquema de referencia que les voy a compartir ahora ya no podemos ver más ahí entonces eso para que lo tengamos presente dentro de lo que implica las características morfológicas ahora bien igual es necesario reconocer que esta estructura tiene una inervación sensitiva que es la que va a permitir la percepción táctil y una inervación gustativa que le va a permitir percibir los sabores los nervios que aparecen acá son tres el nervio vago el glosofaringio y el lingual que este corresponde a una rama del del dentario inferior y en el caso de la cuerda del tímpano que es una rama del nervio facial entonces con ello nosotros vamos a poder reconocer de que los dos tercios anteriores responsables del gusto de la lengua de la percepción del gusto está dado por ramas del nervio facial que es este del séptimo par entonces la cuerda del tímpano es la que en el vaca esa le da la percepción del gusto pero la movilidad pero la percepción de presión está dado por el nervio lingual entonces eso para diferenciar un poco lo que corresponde esta zona que generalmente uno la separa según el tercio posterior y los dos tercios anteriores nervio vago glosofaringeo y lingual en la inervación sensitiva y en la inervación gustativa el nervio vago el glosofaringeo y la cuerda del tímpano como tarea busquen cuál es el responsable de la inervación motora que sería un tercer tipo de nervio que sería un nervio más bien efector estos son nervios que van a percibir y por eso llevan al sistema nervioso central la información y lo otro que va a ser la inervación motora que viene del sistema nervioso central a inervar los músculos obviamente músculos que también tienen su uso muscular como corresponde y otras cosas más propias de la percepción así que eso se vuelve a repetir en esta estructura aquí tenemos la disposición de la B como la como la estábamos mostrando aquí aparece la silueta de las papilas foliadas que me quedaron igualitas ¿cierto? papilas foliadas las papilas fungiformes y las filiformes que apenas se esbozan y acá viene el concepto de la amígdala lingual que en realidad aquí pusieron mucho más tejido linfático y mucho más tejido asociado a mucosas como las amígdalas palatinas que no son las mismas amígdalas que nosotros tenemos en el límite con la orofaringe sino que el concepto es que tenemos una cantidad importante de tejido linfático asociado a mucosas en la primera puerta de entrada principal que tiene el sistema digestivo que es la boca ¿ya? entonces amígdalas linguales para que aquí lo tengamos presente dentro de lo que significa la estructura y la disposición del tejido linfático en esta parte anatómica ahora sí ¿entonces la movilidad motora de la lengua no sería dada por el nervio geogloso el doceavo par cramial? bueno es lo que pedí que revisaran ustedes para que tengamos claridad qué tipo de nervio es así que la tarea es que busquen eso cuál es la nervación sensitiva la nervación gustativa y la nervación motora ¿ya? cuál es la responsable del movimiento es lo que tenemos que visibilizar como responsabilidad y como tarea para la casa ¿ya? bueno y con esto ya nos damos cuenta de que la estructura de la boca es algo que estamos ya visibilizando debemos tener esta capacidad de reconocerlo dentro de lo que implica la forma de ver cómo tendríamos que hacerlo nosotros como profesionales y acá tenemos uno de los esquemas que regularmente ocupo yo para lo que es el ejercicio que hacemos después en el taller o los trabajos de evaluación de hecho este es el equivalente a la pregunta final de lo que hacemos en el último en la última unidad y en el último la última evaluación entonces con la particularidad de que tendrán que reconocer ya las partes del tejido dentario ligamento periodontal y todas las estructuras propias del odontón pero todas estas cosas la mayoría de ustedes ya las conocen y ya las conocen estamos hablando de piel músculo mucosa de revestimiento mucosa especializada piso de boca glándula salival músculo de la lengua tejido óseo compacto trabecular nervio vasos o saben todo y agregamos un ganglio linfático obviamente responsable de recoger todo lo que parte de lo que tiene que ir drenando y esta histología topográfica tiene sentido ¿ya? así que voy a dejar disponible este esquema también para que ya empiecen a enchenarse ¿ya? y también tenemos forma un poquito más simplificada como la vemos acá ¿ya? que es básicamente lo mismo no hay diferencia y que de algún modo vuelve a exponernos al deber de tener que entender todas estas estructuras que estamos viendo con esta visión integrada de los elementos propios de la anatomía y la histología en mi concepción de cómo entender la histología para mí es imposible separarlo de la anatomía yo solo voy a entender bien la histología si le doy un buen contexto en cómo yo puedo reconocerlo y cómo yo puedo aplicarlo ¿ya? así que por eso para mí es inevitable tener que hacer este tipo de ejercicio desde la topografía para entender mejor la histología ¿ya? no sé si hay alguna pregunta algún comentario algún aspecto que quisieran compartir ¿no? jóvenes yo tengo una pura consulta pero es que cuando me conecté estaban hablando del taller y la prueba y no como que no me quedó muy claro ¿la prueba es la próxima semana? no bueno eso pasa puedo llegar tarde estaba explicando de los cambios que íbamos a hacer respecto al cronograma en este aspecto ahí nos vamos a coordinar con la delegada para poder entonces definir bien cuál va a ser la fecha en principio el próximo jueves no vamos a tener evaluación sino que vamos a tener una actividad de taller esta actividad de taller muy similar a lo que hemos estado desarrollando antes con estos trabajos de grupales a través de Google Form y también vamos a hacer una demostración del dibujo ahí yo voy a exponer no es que tengan ustedes que dibujar les voy a hacer un dibujo de contexto lo más probable que ocupe yo una sección de labio o ocupe este mismo esquema que les acabo yo de mostrar a modo de taller y después la semana subsiguiente sería la de evaluación y en la de evaluación vamos a pasar nuevamente por estas dos instancias el trabajo grupal y el trabajo de evaluación individual en el dibujo y eso digamos es lo que estábamos explicando al inicio como les señalé también recién esa sería digamos la propuesta del cronograma que vamos a modificar pero si llegase a haber algún tipo de inconveniente con la fecha basta con que la delegada no lo haga saber para volver a acomodar en ese aspecto no hay ningún problema y no debe implicar ningún tipo de drama así es que para que no se compliquen ustedes con ello la delegada me informa y lo reordenamos sin ningún inconveniente pero la próxima semana sería para evaluación perdón para taller taller eso gracias profe disculpe está bien está bien más preguntas bien jóvenes entonces con esto terminamos la sesión del día de hoy nuevamente tuvimos una aproximación más íntima de lo que explica las particularidades de la caída bucal la necesaria visión desde un punto de vista topográfico y después el detalle de la comprensión de las estructuras de los epitelios tanto de revestimiento como de la mucosa masticatoria recuerden que hemos tenido nuestra clase de glándulas glándulas salival se entenderá que toda esta estructura que nosotros ya hemos dibujado precisamente el día de hoy aparece la glándula salival tapizando labio tapizando pared interna de labio pared interna de la mejilla también lo vamos a encontrar en el paladar blando vamos a encontrar también las glándulas sudorípera y sebácea en la parte de la piel elementos que vamos a estar continuamente citando y esperemos que haya la mejor de las performance al momento de la evaluación así es que eso para que lo vayamos también incorporando dentro de este proceso de integración de lo que hemos visto en esta unidad y no olvidar el gángulo linfático que lo dibujé al final eso